bueno amigos pues estamos aquí en un vídeo más y bueno aquí os muestro el fifa y cómo va de concurso yo lo que le veo es eso que le falta espalda pero bueno lo voy a presentar y a ver qué es lo que pasa no tengo mucha esperando pero bueno hay veces que está más englobado y otras veces que estira hasta más depende de la situación bueno y hoy también a lo que venía a contaros en este nuevo vídeo era lo que como llevo la cría de mis exóticos pero antes de ello voy a comentar una cosita os acordáis de que me regalaron una collera que era agatapal perdón agate izabela rojo mozaico y este es el machito verdad que tenían cuatro años la parejita bueno por la hembra este estos últimos días anteriores se me murió no sé por qué causa amaneció muerta según mi padre porque yo he estado también una semana en armería en cabo de gata y la verdad que no no he podido atenderlo mi padre que está aquí con los pájaros y demás y por eso tampoco he podido subir vídeos pero bueno vamos a ir con lo que va el vídeo y demás y os voy a enseñar cómo llevo la cría empezamos con estas collaritas de mandarines que como podemos apreciar esta collera ya sabéis que tenía tenía la hembra que ponía huevo sin cájar y demás cuando me di cuenta de ser gris le puse en el agua carcicolina pez y parece que ha hecho efecto por lo que tiene huevo yo lo voy a enseñar ahora mismo mirad tiene tres huevecitos en este caso sólo de plástico vale pero lo tengo puesto en el mueblecito que ahora lo voy a enseñar por ahora tres huevo tiene esta preciosa collar a ver estoy deseando de ver lo que saca y demás y ya y ya pues más para adelante os enseñaré las crías si dios quiere nacen y las crían bien por aquí no sé si os acordaréis pero tenía la collera de híbrido isabelita y mandarín y demás al final los mandarines lo que es los híbridos los he quitado y tengo aquí he utilizado dos machos perdón de isabelita ahí los veis mirad este macho y ese le tengo puesto el nio este para que cuando para que cuando yo por ejemplo si esta collera me pone una puesta y yo veo que esta gente no la están incubando le pongo huevos de plástico ellos se ponen a incubarlo y le he hecho los huevos de verdad y ya ellos lo crían ya sabéis que la isabelita es un paro de laboratorio que son muy buenos para para nosotros no de riza bueno vamos a ir primero con esta collerita antes que con la otra y tenemos esta gallerita por aquí que yo lo que estoy esperando es a que sigan poniendo porque porque pues porque han puesto su primer huevo en el día de hoy y os lo voy a enseñar ahora mismo parece que el descanso está surtiendo efecto y ahí veis el huevecito ahí lo veis lo que pasa que los cabrones me deshacen el nido completo le he hecho pelo y se me deshacen el nido ahora lo voy a tener que hacer otra vez ni lo voy a hacer un momento y ahora lo enseño para que ustedes lo veáis bueno pues como veis ya le he hecho yo el nido pero eso es fácil con pelo de cabra mira bueno pues se lo hemos colocado y yo espero que ya no lo deshagan más si no estos días se lo voy a tener que volver a hacer bueno y ahora con esta collerita que es lo que me pasa con esta collerita pues ya sabéis que esta collerita puso cuatro huevos de los cuatro huevos nacieron cuatro pijones de esos cuatro pijones a partir de ahí ya no sabéis más nada porque no he podido subir vídeos lo voy a contar ahora mismo de esos cuatro pijones la hembra empezó a picar al macho y le puso la cuerdecita esto y ahora observaréis de que el macho está pelado vaya el macho mira que está está pelado bueno pues a las crías también lo les atacó vale a las crías también les atacó qué pasó que bueno a una de las crías me la echó afuera y se murió la cría entonces las otras tres yo ya no me fiaba incluso cogí y separé al macho de la hembra el macho le daba de comer pero no mucho las crías le pedían mucho de comer y demás entonces yo que fue lo que hice pues como como en el nido superior que veía el fondo había crías de mandarines que ya han salido todos del nido pues le metí también ahí las crías de mandarines gigantes vale eran mandarines chico de talla normal que estaban ya más o menos de la misma edad que los gigantes había un cambio de edades de un par de días pero bueno y parece que lo han criado ahora cuando entre las vueltas os lo voy a enseñar y por ahora esta mañana también han puesto su primer huevo os lo voy a enseñar ahí lo veis su primer huevo que esta gente también tienen la manía la manía es de coger y decir a shanit bueno pues vamos esto lo que hay por aquí vale aquí lo que tengo son las hembritas de canarios como veis falta la que habéis dicho la agata isabel a robo mosaico está la par robo mosaico con el macho de la suelta no me y la fifa que está preciosa del amigo de manuel y bueno vamos a pasar a la suelta vale la mantra de la suelta nos encontramos con los mandarines esto lo voy a barrer hoy vale por decir algunos como como algunos que yo me conozco decir que tengo mucha mierda en el aviario vale lo conozco por los comentarios de más estos son la lo que es la la virutilla y las heces de los pájaros mira ese mandarín acaba de salir vale del nido esta mañana es de talla chica igual que este otro vale y bueno estos son los que estaban en el nido junto a los a los bruno que yo había había cambiado de niño mira ahí están los bruno que yo digo vale lo que pasa que claro les falta la ahora mismo no saben volar les falta la cola y algunas plumas porque los padres los de los gigantes de la otra calle que tenía están hartos de picarlo y demás y bueno una ruina tío los pájaros ese y este que está aquí abajo a salir ahora mismo pero vaya ya veis que por lo menos los he intentado salvar los he salvado esta vez creo por ahora y ahora mismo lo que estoy esperando es que sigan dándole de comer los padres que se aprendan a comer ya solos y una vez que se aprendan ya a comer solos yo creo que ya no va a haber problemas a ver lo que sale este tiene el pésimo oscuro a ver si lo puedo coger ahora yo lo enseño mirad veis el peso que lo tiene negrito esto quizás sea peso negro quizás no lo ve y quizás sea más o no por lo que estoy viendo ya lo veremos en un futuro el de la anilla han salido hoy del niño y bueno se tendrán que acostumbrar a comer como ya he dicho y bueno espero que se desarrollen con total normalidad la verdad que estoy muy contento porque a la vez que he salvado tres vidas por decirlo así se están desarrollando bien por ahora sin que espero que sigan adelante y más aquí tenemos la suertecita en como ya conocéis que poco a poco hay más pájaros y demás más ejemplares y os voy a enseñar la última puesta de pollo que están en esta cesta de mimbre bueno pues cogemos la cesta y miramos y adentro lo que hay son tres pollos vale dos que son ancestrales los dos de la izquierda de la derecha perdón y uno que es bruno que es el de la izquierda vale hay uno que es al y blanco que creo que es de la derecha el del medio no el de la derecha y bueno espero que también se desarrollen con normalidad que vayan adelante yo los voy a dejar aquí criando algunos los quitaré otros los dejaré y demás y bueno ya para futura para futura temporada por ejemplo para la que viene voy a meter gorriones de haba en la suelta aunque son cosas que se 100% segura vale porque un paro que me gusta que un paro que creo que puedo tener sin problemas aquí en mi suelta como lo tiene un amigo mío y bueno espero que haya gustado y hasta el próximo vídeo amigos y y y y y y